Sabes, no he podido olvidarme de ti Solo, solo ese día que te tuve junto a mi Cierto, tus besos me hacían sentir Algo por dentro que quisiera repetir Y quédate conmigo y déjalo a él Si yo soy todo tuyo, lo sabes si él En más de una noche te di placer Tú solo disfrutabas en el país de él Haciendo el amor Esas noches perdido en tus brazos Mientras tú gritabas despacio Haciendo el amor Aquí yo siguiendo tus pasos Baby ya no quiero rechazos Pienso en ti de noche y día Mi corazón pregunta que sería Si no tengo en mi vida tu compañía Yo me destrozaría No pierdo la esperanza todavía De que te quedes conmigo y algo no lo dejaría Somos tres, en esta historia todo está al revés No acepto la idea de verte solo dos veces al mes Concreté, pero tu amor nunca coroné Me duele pensar que duermes junto a él Mi alma en pedazos Me quedo mirando como un payaso Con las manos llenas y vacías en el mismo trazo Y esa foto nuestra le tiré un pantallazo Donde caíste rendido y te entregaste en mis brazos Esas noches perdido en tus brazos Mientras tú gritabas despacio Haciendo el amor Aquí yo siguiendo tus pasos Baby ya no quiero rechazo Y te extraño Me duele saber que esto aquí me hace daño Y tengo que verte un par de veces al año Me queda entender que yo soy tu gran engaño Deja de pensarlo ya mujer No te engañes más estando con él Si tú siempre le serás infiel Porque yo te erizo la piel Y qué será si sus besos me acompañan Cuando estoy en soledad Su movimiento me enloquece en la intimidad Siento que se detiene el tiempo Todo pasa rápido y no lento Y qué será si sus besos me acompañan Cuando estoy en soledad Su movimiento me enloquece en la intimidad Y qué importa mi talento Si mis letras se las lleva el viento ¿Sabes? No he podido olvidarme de ti Solo sueño ese día Que te tuve junto a mí Cierto Tus besos me hacían sentir Dejarlo por dentro Que quisiera repetir Puro flow Chao Oye André Yetien TN Records The Killers Puro flow Puro flow Oye Cristian comandando la nave DJ Dj Net La frecuencia Y qué será si sus besos me acompañan Cuando estoy en soledad Su movimiento me enloquece en la intimidad Siento que se detiene el tiempo Todo pasa rápido y no lento Y qué será si sus besos me acompañan Cuando estoy en soledad Su movimiento me enloquece en la intimidad Y qué importa mi talento Sin mis letras se las lleva el viento No No Música Gracias.